Música Hola, ¿qué tal? Estamos aquí en el Arca de Noé, entre Santa Rosa y Villa General Verano, Valle de Calamuchita. Bueno, les cuento, el Arca de Noé es un parque recreativo con muchísimas actividades. Una es el Parque de Dinosaurios, como ven aquí atrás, es un museo de dinosaurios a tamaños reales para remontarte a la prehistoria. Tenemos un parque aéreo con tirolesas y juegos de altura para toda la familia, con altura de un metro y medio, tres metros o hasta siete metros y medio, para los más osados con una tirolesa que hace 100 metros en 14 segundos. Música Tenemos un mini show con muchísimos animales, muchísimos juegos de toro loco, reloj, un carrusel, juegos para toda la familia, más de 50 juegos, un teatro al aire libre, con muchísimas obras de teatro, Rampunzel, Coco, Aladín, La Sirenita, bueno, mucha, pero mucha actividad. Estamos todos los días del año, desde la mañana hasta la noche, y los esperamos acá en el Valle de Calamuchita, Arca de Noé. Música 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 Música